y hola gente como estaba papá todo bien todo bien y bueno gente el día de hoy vamos a jugar con la aquí ya 2 versus 2 espero que si te gusta mucho el vídeo le dejes tu like y te suscribas y bueno entonces si eres nuevo suscríbete y si te gustó claro para seguir haciendo este tipo de contenidos de esos además ya saben que hay pocos youtubers de ablizona así que ayúdame a crecer si todo sea bien esperemos que si igual la gente vamos a la partida a ver qué tal se nos da y buena gente ya que estamos con la partida nuestros rivales creo que son un poco potentes creo yo que no va a estar mal y bueno a ver qué tal cómo se nos da esta partida ya trata de jugar a lo más bien posible a ver qué tal no 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 me reventó horribles me digas que hay alguien aquí lo mató nada bueno mi compa la jugó yo si la jugué fatal bro o sea todo por asomarme allá bro esto me pasa por huevón y este fue el que me mató uff que fatal jugamos la primera parte bro a ver si ya esta no la caeamos tira la bomba por aquí un poco tonta la bomba la verdad bueno bueno esto si la jugamos bien papá eso así se hace esto parece que va a ser un 3-0 gente yo pensé que esta gente va a jugar a más a ver con escopeta esta escopeta no sé no la verdad no conozco muy bien las escopetas vieron eso que tiro tan falso mano vamos que buena papá así se hace gente vieron eso y bueno vamos con otra partidita gente a ver qué tal este y bueno gente recuerde dejar tu like papá si te gustó este vídeo así que bueno vamos con otra partidita y nos vemos gente bueno bueno gente ya ya la siguiente partidita a ver qué tal este bueno creo que no sé la verdad no sé si sean buenos o malos la mayoría de veces lo ponen que son casi hice en 2 vs 2 pero bueno se disfruta por lo menos la experiencia de juego gente tampoco es que yo sea una máquina así que bueno vamos a ver con la AKM qué tal se nos da esta partidita yo siempre cometo el error de asomame yo soy una pavada hacer esto vale la tío bueno mi compa tampoco está en huevón la m 24 9 tirarle la bomba así wow se tiraron a mi compa la idea es pararse mientras te vas moviendo porque es que no sabes si te viene de repente son dos y el otro donde puta madre está no estoy muertísimo la zona estaba muy cerrada bro por más que quisiera era imposible con láser esta arma de verdad uy casi lo único que creo que el giroscopio me jode mucho porque es muy inestable pero le pegué un cabecero lo mataron, mataron creo vamos toma que bueno papá, que bueno salí insana esa parte ahora con la AWM a ver que tal, la gente a ver que tal se quemaron ellos mismos, que huevones voy a irme por aquí porque los huevones son por acá ah a a como no le di bueno gente ahí está que partiduela así que bueno gente ya con esto creo que es suficiente unas buenas partitas con la vaquita espero mucho que te haya gustado y si falta una parte que mejorar en comentar me lo dices pero es que no hay mucho que decir porque tiene que estar pendiente la partida como puede estar hablando y jugando la partida a la vez es un poco incompleto así que bueno gente ya saben que si les gustó este vídeo compartan mucho dejen su like este una meta de gente like no estaría mal gente verás con otro vídeo puede ser de una partida normal la de las partidas normales me cuesta más porque son puros bots entonces como que es muy aburrido pero no sé ni cómo hacerlo así que ahora gente si les gustó ya saben suscríbanse y dejen su buen like